del otro lado en conexión a través de Meet a Clara Oyuela, ella es psicóloga y escritora de crónicas de una abstinencia, nos va a contar acerca de este libro que ya la entrevistó una vez, pero bueno, acá en Más que Noticias en el programa institucional queremos que nos cuente de vuelta esta experiencia y demás. ¿Cómo estás Clara? Bienvenida a Más que Noticias, te habla Meli. Hola Meli, ¿cómo andás? Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Bien, ahora en este programa podemos hablar el tiempo que querramos la 3 y teníamos un tiempo muy corto y ¿te acordás que tuvimos que acortar la entrevista? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Así es. ¿Cómo estás Clara? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Bien, estamos ahí como un breve delay me parece de internet, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la entrevista salga bien. Bueno, te quería preguntar en primer lugar, ¿cómo surgió la idea de la publicación de este libro de Crónica de una abstinencia, no? Sí, bueno, es un proceso que empieza en el 2018 con una experiencia personal que yo estaba atravesando en ese momento, porque mi segunda hija Miranda, que en su momento tenía ocho meses, ella estaba con muchísimos problemas para dormir y por lo tanto yo también, las dos estábamos de meses sin dormir, y esa falta de descanso, esa falta de sueño tan importante para la vida de una persona, sobre todo los que estamos criando hijos pequeños, ¿no? Como la necesidad de esa calma, de esa lucidez para la vida cotidiana, yo no la estaba teniendo y el uso que le estaba dando al celular no me estaba ayudando para nada a recuperar eso que yo necesitaba recuperar como mujer, como ser humano. Entonces, ese fue el disparador para tomar una decisión y jugar un juego muy serio, que yo me lo tomo de forma muy seria, un juego conmigo misma, en donde escribo esas propias reglas del juego que ibas a jugar durante esos 30 días de abstinencia, y entonces decido durante 30 días poner un pie afuera de la comunicación instantánea, de las redes sociales, del WhatsApp, y durante esos 30 días escribir una crónica por día sobre todo eso que me iba a ir pasando a lo largo del proceso de desconexión. Pero claro, yo lo hago por mí, digamos, no es que en su momento decido hacerlo con algún tipo de pretensión, ni siquiera la pretensión del libro. Después, cuando yo termino ese proceso, me doy cuenta que ahí había un material interesante para compartir, y no solamente el material literario, sino que ahí es donde yo confirmo que ahí había un tema a investigar, que no era un tema mío, personal, sino que era un tema social y colectivo, que era esto, ¿no? La relación que tenemos los seres humanos con el celular, el exceso del uso del celular, y cómo afecta nuestra cotidianidad y nuestra salud mental. Entonces, ese fue el disparador, un poco por azar y un poco por destino. Sí, la verdad que sí, a mí me pasa lo mismo, que comentabas vos en un principio del tema de la maternidad, de que nos recuesta desconectarnos y no descansamos bien y estamos en una vorágine, en una rutina terrible, que al trabajar tanto con el celular, a mí me pasa, por ejemplo, que aprendí en este último tiempo, listo, bueno, salgo a trabajar, lo dejo a un costado, trato de no, y como para disfrutar y conectarme con ella y poder descansar también, como que es re necesario para la salud mental. Súper necesario, mucho más necesario, me parece, de lo que estamos, de la naturalización que tiene este tema, ¿no? Me parece que es un tema súper importante, por momentos grave, lo que se está viendo, y bueno, me parece que es un tema que por suerte se está poniendo sobre la mesa a nivel político también, porque hay muchos países que están empezando a tomar decisiones concretas en relación a los usos, por ejemplo, en las escuelas, con respecto al celular, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Finlandia, ya empiezan a tomar decisiones contundentes en esto de, bueno, en nuestras escuelas no va a estar permitido el uso del celular, porque sabemos que, recientemente, a través de estudios científicos, como pasó en su momento con el tabaco, que estaba completamente naturalizado el fumar, y de repente empiezan a aparecer todos estos estudios, que demuestran el lado B, ¿no?, de ese objeto de consumo. Y en este caso, el celular está afectando, está atravesando lo que es el aprendizaje, la concentración, la capacidad de estar a solas, en silencio, los vínculos, la relación de los estudiantes entre ellos, el ciberacoso, el bullying, digamos, no son temas menores. Entonces, por suerte, yo creo que acá, en la época post-pandemia es lo que viene un poco a detonar. Sí, sí, absolutamente, Meli. Y esto se empezó a hablar, yo creo que esto, ¿no?, en la post-pandemia, de a poquito se empezaron a comprobar todos estos efectos que está teniendo, pero lo interesante, yo creo, o por lo menos de mi propuesta, ¿no?, de lo que yo vengo haciendo con esta investigación, que tiene que ver con los experimentos de desconexión, porque yo empecé con mi propia desconexión de un mes, y después les propuse a mis alumnos de 16 años de psicología, 30 jóvenes de psicología, hacer el experimento de desconexión. No durante un mes, durante tres días. Y también que ellos escribieran sus crónicas sobre esa desconexión. Y, sí, Meli. ¿Y cómo fue el resultado? Primero quiero que me cuentes vos tu rol, cómo lo viste esos 30 días, y tu entorno, pero prácticamente cómo lo viviste vos, y dijiste, bueno, la verdad que esto me hace bien a la vida, como que sí, lo tengo que hacer cada tanto, y después la experiencia de tus alumnos, ¿no? Bueno, esa intuición que yo tenía previo a hacer mi desconexión, de recuperar esa calma, esa lucidez, la creatividad, lo que yo estaba añorando, lo recuperé. Absolutamente. Mi hija no es que volvió a dormir, pero yo estaba ubicada desde otro lado, con una conciencia más fresca, y por otro lado, también interesante, fue ver cómo yo, en ese propio mes de abstinencia, rompí las reglas muchísimas veces en ese mes. Hice FaceTime con mis hermanas, porque estaban a distancia y las extrañaba muchísimo. Bueno, eso es muy importante. Me parece interesante, ¿eh? Cómo no radicalizar el tema. Claro. Claro, no pensarlo de una manera radical al tema, sino cómo yo misma también tuve la necesidad de prender el celular, buscar conectarme con mis hermanas, que en ese momento FaceTime era mi hogar virtual, ¿no? Después también un día chequé el WhatsApp por cuestiones laborales, otro día vi varias fotos que habían mandado en diferentes cadenas, digamos, pero yo todo eso lo fui registrando, porque también me parecía importante como información para mí, ¿no? Sobre el tema. Porque no es blanco o negro, sino como, bueno, a ver qué fue pasando a lo largo de esa desconexión. Pero también... No, también fue, digamos, estar como observadora del mundo que habitamos y de ver estos extremos, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en todas las situaciones de espera, en una sala de espera de médicos, en un colectivo, en cualquier situación de espera estamos un poco todos prendidos al celular. Como en otro mundo, ¿no? Y eso me lo confirma... Y desconectados de todo. También las crónicas de los adolescentes. Porque lo que más aparece en esas crónicas es la incapacidad... Sí, lo insoportable de la espera, lo insoportable de esos puntos suspensivos del tiempo libre, del vacío, de no saber qué hacer con ese tiempo, de no poder aguantar el aburrimiento. Pero esto también aparece en las crónicas que yo hago, en la desconexión, que yo después hago con un grupo de padres y madres que son adultos. Entonces, súper interesante ver cómo en los experimentos de desconexión, adolescentes y adultos mostramos los mismos síntomas y los mismos indicios ante la desconexión. Entonces, si aparecen frases en adolescentes como... Todos queríamos que este sufrimiento terminara. Me tiembra la pierna. Me sudan las manos. Me quiero comer las uñas. Esta sensación es más fuerte que la ansiedad, más fuerte que el amor. Nunca la había sentido en mi vida. Yo le pedí a mi papá que dejara el celular en el desayuno. ¿De cuánta introspección me estoy perdiendo por estar perdida en estímulos continuos? Uso el celular como si el celular fuera una llave maestra y cuando vuelvo a conectarme después de esos días de desconexión, ningún estímulo me interesaba. Tenía miedo de que sucediera algo durante esa desconexión, una urgencia, y cuando lo prendí no había tenido ninguna llamada de urgencia. No sabía que el viento... No sabía que el viento tenía sonido. Entonces, a ver, esto es lo que cuentan un poco los adolescentes, ¿no? También hacen frases interesantes que tienen que ver con lo positivo, ¿no? Como la tecnología nos hace sentir más cerca, me sentí más aislada, pero sobre todo esta incapacidad de poder conectarse con este vacío. Entonces, reemplazo una pantalla por otra durante la desconexión porque la necesidad de pantalla me consume, entonces me la pasé viendo televisión, que eso estaba permitido. El celular es mitad herramienta, mitad parásito. La abstinencia del celular viene de la mano de la adicción, de la cual nadie habla. Uso el celular 50 horas por semana, que son 7 horas por día. Entonces, estas son frases de estos alumnos que son maravillosos maravillosos porque son jóvenes súper lúcidos que se conectaron a esa desconexión y se animaron a poner un pie afuera del mundo que habitamos y les pasaron todas esas cosas. Y después, cuando el grupo de padres y madres ve un grupo de niños de entre 7 y 10 años hacen el experimento de desconexión, adultos muestran los mismos síntomas. Entonces, hacen comentarios como, por ejemplo, mi mente susurra todo el tiempo la palabra celular, celular, celular. Me doy cuenta que estuve mucho más conectada a la hidratación de mi cuerpo, como si la desconexión me hubiera habilitado a recuperar un sentido que había perdido. Me subo al auto y canteo en el bolsillo de mi pantalón a ver si tengo el celular. Entonces, todos indicios de una relación excesiva y extrema, totalmente naturalizada a todos, ¿no? Porque este aparato vino ya a ser parte de nuestra vida. Es lógico. Pero, ¿hasta dónde? ¿No? Entonces, bueno, cuando veo estos registros de adultos también, y ahora se le suman nuevos registros de voluntarios mayores de 18 años, gente del país que no conozco, que se acercan vía online para hacer el experimento de desconexión, hacen el experimento con todo el método que yo les paso, les propongo, me comparten sus registros y de nuevo, en estos registros escritos, aparecen estos indicios de adicción, de no poder, del deseo de reducir el uso, del deseo de encontrar otras formas y de no poder, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso, ¿no? de todo el experimento de desconexión que vengo haciendo. Guau, lo hiciste, bueno, 30 días vos, 3 días tus alumnos, lo hiciste con padres también, ¿me estás contando? Lo hiciste con padres también, ¿no? Ahí no te escucho. Sí. Ahí te escucho. Lo hiciste con padres también, ¿me comentabas? 20 padres. Bien. Sí, 20 padres, o sea, 20 papás y mamás. Sí. Total. ¿No se escucha? Ahí te escucho, media como, como que hay como un delay de desconexión, pero quería saber. 20 papás y mamás. Bien. Voluntarios online. Bien. Algunos. Ah. Clara, ¿me escuchás? Hay un delay, Meli. Sí, hay un, pero te escucho bien, dentro de todo te escucho bien. Sí, sí. Vos me contabas, bueno, los distintos tipos de personas que se sumaron a este experimento. Sí, yo sí. Y vos, ¿vos crees que estas distintas personas como que surgieron los mismos tópicos, como los mismos temas, como que a todos le pasó lo mismo, esto de no estar conectada, como que tenían como ansiedad, como que le agarró todas unas cosas que quizás tiene que ver con esto de estar desconectado un poco del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Se juegan muchísimas emociones y sensaciones y muchas pueden, muchas pueden ser contradictorias y sin embargo convivir en el interior de cada uno, digamos, ¿no? Como la sensación de haber recuperado la calma y la concentración que uno siente haber perdido durante por ahí los últimos años, muchos adultos dicen eso, me concentré más, me sentí con más energía, volví a leer, volví a tener el placer de la lectura, volví a escuchar la música desde otro lado y sin embargo todos tenemos el deseo de volver a conectarnos. Entonces, una cosa no implica la otra, ¿no? Pero como en cualquier viaje hacia el interior yo creo de uno mismo, uno regresa con una conciencia diferente o con las ganas de ir batallando eso con otro tipo de lucidez. Y sobre todo me parece que acá lo más importante y es a lo que yo estoy apuntando últimamente en relación a este tema, tiene que ver con pensar en buscar formas y estrategias mucho mejores y mucho más sanas a los que están, a lo que estamos barajando hoy en relación a las generaciones que se vienen. Porque si esto es lo que nos está pasando a nosotros los adultos y a los adolescentes actualmente, ¿qué pasa con la niñez? ¿Qué pasa con los niños que están recibiendo un celular propio a los ocho años, ¿no? Sí. Hace poco recibí un mensaje de un chico de 25 años que me escribió diciéndome que él estudiaba, trabajaba, sus padres lo ayudan, pero él está trabajando con su terapeuta porque no sabe qué más hacer para frenar la adicción que tiene el celular. Que al celular se lo dieron a los ocho años y que ya no sabe qué hacer y que hasta barajó empezar la escuela militar para ver si la escuela militar podía sacarle la adicción de una buena vez por todas. Y no es menor el caso de este chico. Es terrible. A ver, sabemos y está empezándose a comprobar y estos experimentos que estoy haciendo, o sea, lo compruebo cada vez más, que el celular como cualquier objeto de consumo social tiene la potencialidad de ser adictivo, ¿no? Entonces, si vos se lo das a un niño de ocho años que ni siquiera está todavía emocionalmente, psicológicamente, físicamente maduro para encararlo como una herramienta beneficiosa, ¿no? Entonces, es muy probable que se le venga en contra el uso de ese aparato. Lo pienso bastante parecido a lo que puede ser tener el registro de conducir. Cuando uno tiene que conducir un auto, que es una herramienta que puede llevarte a diferentes lados, pero también podés dañarte a vos y podés dañar a otros, tenés que dar un examen psicofísico y tenés que estar habilitado socialmente para poder acceder a esa herramienta. Entonces, me parece que estamos naturalizando el entregar a los niños un aparato en donde ellos, como siempre digo, están siendo muy expuestos y es muy parecido a dejar a un niño solo caminando en una gran ciudad. Entonces, yo me pregunto, yo como madre no dejaría a mi hija de nueve años caminar durante varias horas en una gran ciudad porque va a estar muy expuesta. Y de hecho, ya se comprueba cómo los índices de consumo de pornografía, por ejemplo, aumentó considerablemente en niños a partir de los ocho años. Tenemos que recordar que pornografía para un niño es sinónimo de violencia. Un niño que consume pornografía a los ocho años está siendo violentado desde su psiquis, desde sus emociones y hay cosas que no tienen mucha vuelta atrás. Entonces, por un descuido o por ignorancia o por comodidad o por naturalizar un tema, muchísimos niños están siendo expuestos y descuidados y lo mismo muchos preadolescentes. Entonces, yo creo que hay que debatir y reflexionar urgentemente sobre qué vamos a hacer con respecto a este tema y las próximas generaciones porque hay una niñez que defender y una niñez que cuidar de forma muchísimo más contundente a lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, esta es mi opinión, es mi punto de vista en base a estos experimentos, en base a los registros, en base a las observaciones, en base a lo que uno va leyendo sobre el tema. Entonces, hoy mi planteo tiene que ver con cuidar esa niñez y también me pregunto qué pasaría si, por ejemplo, el celular, como cualquier objeto de consumo masivo, como el tabaco, como el alcohol, como la ley de etiquetado de alimentos que te informa y te advierte sobre lo que vos estás consumiendo y qué es lo que te puede provocar si lo consumís en exceso, qué pasaría si el celular atrás tuviera ese etiquetado que te informara, por ejemplo, que el uso excesivo te puede dar, puede provocar adicción, puede provocar depresión, angustia, irritabilidad, baja autoestima, déficit de imaginación, trastorno de la autopercepción, problemas en la vista, falta de concentración, entre tantos otros síntomas, ¿no? Hasta una dependencia emocional, creo, ¿no? Si el uso del celular es capaz de provocarnos esto, entonces hay una niñez que defender y una preadolescencia y adolescencia también. Totalmente, absolutamente. Pero es horrible, es como que necesitas de él para vivir, ¿viste? Y no debería ser así. A los productos nos está costando regular el uso, ¿qué pasa con los niños que están ahí usándolo claro, yo creo que habría que pensar así como uno va introduciendo a los niños gradualmente a la vida y al hecho de ser ser humano, ¿no? Como acompañándolos en su desarrollo. Cuando un niño tiene que aprender a andar en bicicleta, le das la patacleta, después le das la bici con rueditas y después le sacás las rueditas y ya van, ¿no? Van andando. ¿Qué pasaría si en el uso del celular pudiéramos ir introduciéndolos de a poco gradualmente en este uso? Por ejemplo, Nokia acaba de sacar un modelo que se llama Nokia Flip 2020 que es un celular con pantalla moderna pero solamente tiene mensaje de texto, llamadas y fotos. No tiene redes sociales, Google, YouTube, nada de eso a lo que los niños están expuestos. Entonces, todos queremos poder comunicarnos con nuestros niños o preadolescentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en alternativas que vayan siendo graduales, ¿no? O sea, a los 11 si le querés dar el celular, dale el celular, pero tenés esta posibilidad, estás comunicado con tu hijo pero tu hijo está cuidado y después cuando tu hijo ya está más maduro, ¿no? con herramientas más fuertes para hacerle frente a eso, al ciberacoso, al bullying, a la mirada del otro, al me gusta, no me gusta, a la construcción de sí mismo, ahí le das el smartphone inteligente que es maravilloso y es increíble pero también es un arma de doble filo. Sí, la verdad que sí es exponerlo a cierta vulnerabilidad me parece también, ¿no? Que a nosotros nos está costando también asumirlo, ¿no? Entonces, bueno, pensar en alternativas diferentes para la generación de los estudiantes. Bien, concuerdo al 100% con vos, Clara, te quería comentar un caso. Totalmente. A mi sobrino de muy chico, creo que tenía 7 u 8 años, no recuerdo, él quería estar conectado con sus papás porque había unos compañeros que tenían celular, entonces, nada, personal, creo que lanzó un reloj para los niños donde él podía hacer una videollamada si el papá lo llamaba a verlo y contarle dónde estaba, que tenía GPS, mensajes y eso nada más, y mandar fotos. Pero era un reloj, un reloj, entonces mi hermana y mi cuñado lo llamaban en el cumple y decían, papi, estoy bien, estoy acá, y es lo más, yo cuando vi el reloj dije, guau, me encantó, entonces mi hermana estaba tranquila, sabía la ubicación donde estaban nenes, si estaba bien, si estaba mal, o sea, re práctico. Excelente, hay alternativas, hay alternativas, obvio, muchísimos más sanas y muchísimos más creativas a lo que uno está naturalizando como que bueno, no me queda otra, le tengo que dar el celular, no, hay otras alternativas en donde nuestros niños pueden estar muchísimos más cuidados y yo creo que también se trata como de no quitarles la posibilidad a los niños y a los adolescentes de ese espacio vacío que provoca el aburrimiento y el no saber qué hacer, entonces si le damos el celular de manera precoz, lo que estamos haciendo es quitándoles la posibilidad de la soledad y solamente desde esa posibilidad y desde ese espacio es que uno puede empezar a pensarse a sí mismo como ser humano, a encontrarse con las propias ideas, con los propios pensamientos, a ganar seguridad ante la vida, entonces les estamos quitando esa posibilidad solo por ignorancia, comodidad, naturalización del tema, porque no damos abasto con nuestras propias vidas, por cansancio, por muchísimas razones, pero algo hay que hacer para lo que se viene, entonces bueno, pensemos en otras opciones porque las hay. es verdad y también le damos el derecho a que ellos tengan posibilidad de imaginar, de no estar conectado tanto con la tecnología, de poner un poco los pies sobre la tierra y disfrutar el momento, conectarse, mirarse con el otro, me parece que se está perdiendo mucho eso entre padre e hijos quizás o los chicos con otros compañeros, antes nos juntábamos a tomar mate en la plaza, disfrutábamos de otra manera, no estábamos conectando tanto con el celular porque hoy en día te juntás a comer con él y estás con el celular y le decís dale, dejate de joder, deja el celular a un costado, mirame que te estoy contando algo importante, me parece que se está perdiendo eso y estaría bueno de que no perdamos esos momentos porque cuando te das cuenta que perdés a un ser querido decís, me la pasé todo el tiempo en el celular, podría haber disfrutado un poco más de fulanito, menganito y me parece que hay que apuntar a eso, al disfrute, a tratar de estar desconectado tanto de la tecnología, a hacerlo a un lado para poder disfrutar el momento y disfrutar esas etapas que no sabemos si puedan volver. Totalmente, creo que, mira, hace poquito una voluntaria, una chica de Mar del Plata que hizo el experimento de desconexión, me escribió lo siguiente, en el cuarto día de desconexión me entero a través del celular de una amiga que mi papá había fallecido, en el cuarto día de desconexión y escribe no me parece casual haberme enterado del fallecimiento de mi viejito cuando yo estaba desconectada pero más conectada que nunca con lo real y con lo más importante de la vida. La desconexión que hice no llegó a los cuatro días completos pero me atravesó 39 años de mi vida. Uf, terrible. Entonces, esto que vos decís, ¿no? cómo conectarnos con lo real que, ojo, lo virtual también es real por momentos y hay vínculos que son reales que pueden ser muy virtuales en la vida real, ¿no? Digo, esto es lo complejo del tema y tampoco se puede minimizar lo que pasa en las redes sociales en relación a comunidades que se forman entre seres humanos, ¿no? como hay ahí una proyección de uno mismo, digamos, hay por algo en los registros también de conexión lo que más aparece en relación a los adultos tiene que ver con la necesidad que a mí también me pasó de conectarme a distancia con mis seres queridos, ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda a estar ahí en contacto y de hecho yo a través de mi Instagram transmito todo esto, me encuentro con gente que no conocía, es conmovedor. Sí, también tiene su lado lindo, sí, es verdad. Todos los voluntarios a mí me están llegando vía online y se genera entre ellos y yo una comunicación que es emocionante también, sí, porque te quedás conectado a una persona que la vida antes no te había mostrado, digo, tampoco minimizar esto ni sacarle crédito, ¿no? Como a esto, como a esta área de la socialización, ¿no? Pero bueno, me parece que una cosa no quita la otra, ¿no? Y que cuando hablamos de niñez es una cosa y cuando hablamos de adolescencia es otra cosa y cuando hablamos de adultos es otra cosa. Y yo creo que el celular, el smartphone, por decirlo, fue creado por adultos, para adultos y es de adultos, ¿no? y que cuando a cada uno le llegue en su momento de maduración, recibe ese celular y será una herramienta o un parásito, como escribió ese adolescente. Así es. Bueno, nada, me dejaste boca abierta, Clara, la verdad que es increíble las experiencias que nos contás de esta abstinencia de estar sin el celular, que tiene su lado positivo, su lado no negativo, pero está bueno porque desde el lado de no tener el celular por un tiempo te das cuenta de un montón de cosas que son tan tangibles, tan para disfrutar y experimentar que a veces la estamos perdiendo, ¿viste? Por estar tan entretenidos con el celular. Pero también es como parte de la vida del celular, a veces es como un complemento, digamos, pero no quita eso que uno vive sin el celular. Yo estuve mucho tiempo viviendo sin el celular, creo que mi primer celular fue a los 16, 17 años y creo que lo usaba para llamar mensaje de texto que en ese momento era un mensaje de texto y nada más. Pero disfruté esa etapa sin estar con tanta tecnología y fue única y no me arrepiento, me gustaría volver a esa época más que a la de ahora, me da la sensación. Sí, Meli, totalmente hay una nebranza, en general, en los que tuvimos esa posibilidad de vivir sin celulares de este tipo y hay como esta nostalgia de, sí, hay una sensación, ¿no? Como de querer volver un poco a eso, pero también yo creo que tiene que ver con la necesidad que aparece en muchísimos de los registros, que es lo que a mí también me pasó, de recuperar cierta calma, cierta concentración y cierta, reducir estados de ansiedad, ¿no? Porque me parece que lo que más aparece de esta época en la que estamos viviendo es la ansiedad extrema de todos nosotros. Y en ese sentido es muy paradójico porque uno a través del celular se la pasa leyendo estrategias para estar menos ansioso, yoga, biodecodificación, reiki, digo, ¿no? Todo lo que aparece tipo en las frases de Instagram, ¿no? Cómo reducir la ansiedad, el algoritmo, pero lo que estás haciendo es aumentar el nivel de ansiedad porque lo estás leyendo ahí, digamos, todo empastado me parece que está. Entonces, me parece que, pero esto es algo, una opinión muy personal que es con lo que yo batallo todos los días, Meli, porque a este tema yo no lo hablo con un pie afuera, como, bueno, esto no me pasa. Me pasa, me sigue pasando, ¿eh? O sea, me parece que hay momentos en donde podemos tomar ciertas decisiones con más valentía los seres humanos en relación a cómo cuidarnos a nosotros mismos y qué hacer para estar mejor. y hay veces que no lo queremos hacer porque uno sabe que quizás reduciendo el horario, reduciendo la cantidad de uso, apagándolo tanto tiempo, podés empezar a sentirte mejor y sin embargo no lo hacemos. Entonces, a veces hay que ser un poco más drástico, ¿no? En la vida con uno mismo, digo, ¿no? Como más disciplinado, pero bueno, eso es muy personal. Acá estoy hablando de algo muy personal, como cada uno lo intentará. Así es. Bueno, Clara, te quería agradecer por habernos dado esta nota a la tres. Yo me quedé con ganas de querer hablar más y no podía porque el programa duraba una hora, pero en este caso dura tres. Así que quería agradecerte por habernos contado un poco desde tu lugar como psicóloga, como también experimentaste esto de estar sin tiempo el celular y haberlo experimentado en chicos, en adolescentes, en grandes y gente que lo sigue haciendo. Me gustaría quizás en algún momento hacerlo, así que después voy a hablar aparte con vos para que me expliques un poco cómo es esto, cómo voy a hacer para estar sin algunos días con el celular y ver qué sensaciones me pasan. Pero te quería agradecer por tu tiempo para habernos dado Sí, Meli, hacelo, hacelo. ¿Por cuántos días me lo recomendás hacer? Imagínate que yo tengo... ¿Por cuántos días me lo recomendás? Yo estoy pensando ¿Por cuántos días voy a estar sin el teléfono? No, no, la propuesta... Sí. La propuesta del experimento de desconexión en el archivo del experimento de desconexión que yo le mando a la gente cuando me lo pide, la propuesta es de cuatro días completos de desconexión. Ok. Porque en esos cuatro días uno va pasando por toda esa montaña rusa y es interesante todo lo que va pasando. Pero también yo aclaro siempre que no se trata de llegar a un resultado concreto durante la desconexión y no se trata de resistir con un accidente el no prender el celular. Ok. Sino que lo importante es ir registrando qué va apareciendo durante ese proceso de desconexión. una persona necesita prender el celular por cualquier razón lo puede hacer. Pero lo importante es tomar registro escrito porque ahí está la verdadera información. No se trata de aguantar por aguantar. Es que me pasa con eso de... Esto es lo interesante. Ok. Y en el registro, por ejemplo, yo estoy cuatro días sin el teléfono, voy escribiendo día uno. tengo ganas de agarrarlo pero no lo agarro. ¿Qué me pasa? Ahí está la verdadera fuente. Bueno, muchos dicen el experimento empieza desde el momento en que me lo proponen. O sea, ya se empiezan a sentir nerviosos y ansiosos antes de apagar el celular, ya empiezan a aparecer sensaciones en el cuerpo antes de hacerlo. No. Qué locura. Bueno, voy a intentar ver en qué, capaz que al fin de largo. Voy a pensarlo, a ver cuándo lo voy a planificar y te voy a avisar, Clara. Te voy a decir, Clara, mandame las bases y condiciones. Dale, Meli, no lo pienses tanto. Hay cosas que no hay que pensar mucho porque si las piensa uno mucho, uno va a tener el momento, siempre va a haber razones para no desconectarse, ¿no? Como que... Es verdad, tenés razón, tenés razón, Clara. Bueno, Clara, te quería agradecer por haberme dado esta gran entrevista. Me encantó. Mi idea es replicarlo en los medios, visibilizar y experimentar que está bueno hacerlo esto, que nos hace bien, que tiene su pro, que tiene su contra y si tiene un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta. Exactamente. Bueno, Meli, gracias a vos. Súper lindo el espacio y seguimos en contacto. Obvio, dale, muchas gracias. Además nos conocimos a través de las redes. Sí, es verdad, es verdad. Me pasó tu contacto, creo que Pamela Parodi, no sé si te suenas, una periodista de Quilmes. Un beso grande. Que andes bien, Clara, gracias por tu tiempo. Ah, sí, sí, sí. Dale, beso grande, Te mando un beso enorme, que tengas un muy buen día, muchas gracias. Acabamos de entrevistar a Clara Ayuela, ella es psicóloga y escritora de crónicas de una abstinencia, nos contó un poco su experiencia como mamá que estuvo primero 30 días con el celular y después fue escribiendo un poco de lo que le fue pasando y analizando eso. Después lo experimentó durante tres días con alumnos, después con adultos y mucha gente que se quiere sumar a esta experiencia, estar un par de días sin celular y ver qué nos pasa. Bueno, nada, nos vamos a una breve pausa que hasta las 13 es más que noticias.